¿Qué onda, bien? ¿Cómo están? Espero se encuentren super, hiper, mega... Bien. Bueno, acabo de sacar una canción a oído, la cual les voy a pasar porque pues sé que a ustedes les gustan mucho las canciones navideñas y pues a mí también, así que pues nada, espero que se la disfruten. Acabo de sacar a oído, pero no quiero pecar de agrandado, sino que tengo de lo absoluto, simplemente un oído entrenado. Si les gusta, manito arriba, compartir y ya saben, suscribirse. Vamos a ello. ¡Gracias! Ya saben, manito arriba, si les gusta, compartir y nada, pues subiremos más videos el día a día, así que espero que se les guste. ¡Bye!